Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Autoestereo, me da mucho gusto estar con ustedes como cada sábado y hoy les voy a adelantar que vamos a platicar, voy a platicar con ustedes de los precios del nuevo Honda Accord, que ya son precios oficiales, también esta semana pude manejar Subaru Crosstrek, que es un modelo que llama mucho la atención a muchas personas y también de la nueva generación de Mitsubishi L200, así es que arrancamos. Es el momento de ponerte el cinturón de seguridad. Súbele al volumen del 91.5 y comienza a recorrer nuevos caminos por los que te conduce Alonso Maldonado, quien tiene para ti la información más completa de la industria automotriz, sus avances tecnológicos y tips para los amantes del automovilismo. Quédate en Autoestereo. Zona 3, equilibrio perfecto. ¡Comenzamos! Amigos, espero que estén muy bien, espero que estén teniendo una muy buena mañana de sábado, una mañana fresca, ¿no? O sea, ayer no llovió tanto, no como la de Antier, la tormenta de Antier que sí estuvo muy intensa, o por lo menos por las zonas donde yo regularmente ando no estuvo tan intenso, lo que sí es... Y perdón, porque cada sábado lo voy a repetir en esta temporada de lluvias. Me sorprende que mucha gente todavía no conozca las zonas donde se inunda tradicionalmente Guadalajara y entiendo que no es obligación. No deberíamos de saber en qué zonas no poder circular porque todo el sistema de alcantarillado, etcétera, debería funcionar. Sin embargo, no funciona en gran parte por esa gente que tira basura en las calles. De verdad, yo todavía veo mucha gente... Justo ayer vi a una chava, no me acuerdo ni qué coche era, tirando colillas, iba delante de mí tirando colillas de cigarro y todo, y dices... O sea, no eres una persona que traía un buen coche, que tiene cierto nivel de cultura, bla, 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 y se les hace muy fácil tirar basura. Tirar basura es cualquier cosa. O sea, desde la envoltura de tu pastilla para la garganta, como la que yo traigo ahorita que me acabo de tomar, a gente que tira muebles, ¿no? O sea, llantas, envases. No hay que tirar basura en las calles. Para eso existen los botes. Para eso, si tú tienes basura... Yo, por ejemplo, generalmente, el tema de los tickets, ¿no? O sea, mis coches generalmente cada cierto tiempo, cada dos, tres días, tengo que sacar tickets. Porque siempre de que, ah, el ticket de la gasolina, el ticket de no sé qué, pues los guardo en la puerta, en el compartimento de la puerta, y ya que se acumulan dos, tres, cuatro, a lo mejor, en el mismo día, voy y lo saco y lo tiro al bote de la basura. De verdad, no seamos... A lo mejor no digo la palabra, pero hay que evitar eso, hay que tener precaución al circular, porque ya todo el mundo sabemos cómo nos ponemos en Guadalajara cuando llueve. Entonces, ojo con eso, manejen con precaución. Los que sí no tuvieron mucha precaución en los precios fueron los amigos de Honda de México para el nuevo Accord. Accord es un coche que tradicionalmente y principalmente en Guadalajara tiene un cariño especial, ¿no? Los zapatillos le tenemos un cariño muy especial porque fue el primer modelo que llegó de la marca al país y Honda puso su planta aquí en el salto. Una planta que hoy ya no fabrica coches. Si ustedes no lo sabían, ya Honda no fabrica coches en Jalisco. Los fabrica en Guanajuato porque por un tema logístico o de falta de logística competitiva en nuestro estado, que no compete solo al gobierno del estado, sino un tema de también federación, etcétera, donde mucho del desarrollo logístico se fue hacia el estado de Guanajuato en tiempos donde... Ahora ya mejor no entro en temas políticos. Y por eso hay muchas plantas que se pusieron en Guanajuato, porque hubo esos beneficios apoyados por federación y todo, y por eso también Honda decidió instalar allá su nueva planta donde se producen modelos como HR-V, por ejemplo. Antes se producía Fit y pues hoy es HR-V. Entonces en Jalisco ya no se produce nada más que plantas de poder y motocicletas, pero autos ya no. Y Accord, bueno, sí hubo un tiempo en el que se fabricó en México, pero ya tiene mucho tiempo que no llega, que no llega de otro país. Y es un modelo que se generó mucho cariño desde su primera generación en Jalisco por eso, ¿no? Porque aquí estaba la planta y porque era como que muy diferente a lo que había en otras marcas, las americanas, por ejemplo, etcétera. Entonces se generó mucho cariño y poco a poco ha ido cambiando, ha ido evolucionando. La generación anterior a mí me gustaba, pero me gusta más la actual, porque la generación anterior creo que Honda se esforzó mucho en hacer un Accord juvenil, y pues era un Accord de chaburruco, ¿no? O sea, pues sí, tú ves ahora un Accord de la generación anterior y pues es un chaburruco porque es un coche de señor que parece chavo, ¿no? O sea, con rines grandotes, con las luces sotas, o sea, hizo un coche de chaburruco, hizo un coche chaburruco más bien, ¿no? Entonces hoy con la nueva generación tienes un coche mucho más maduro que ya acepta su identidad. O sea, ese chaburruco ya dijo, sí, ya tengo más de 40 años, entonces ya soy lujoso, tengo un diseño más discreto, tengo formas más pulidas, tengo más equipo, soy más cómodo. ¿Qué es lo que la gente quiere de un Accord? O sea, nadie quiere un Accord chaburruco. Si quieres un Accord de buen manejo, de buen equipo, de buenos acabados, durable, y esta nueva generación regresa a hacer eso, regresa a hacer un coche que a mí, y ya adelanté mi edad, pues me gusta mucho, porque sí, me gustan los coches de señor, y entonces yo cuando lo manejé me vi feliz en él manejándolo, un coche de 4.97 metros de largo, con una distancia de ejes bastante generosa, con muy buenos acabados, con un espacio en la fila trasera enorme, ¿no? Sin necesidad de yo ir manejando muy adelante. Entonces se convirtió en eso, y la versión que yo manejé fue con el motor, o con la versión híbrida, que te entrega 204 caballos de potencia, pero ya hay versiones y precios, y hay una versión de entrada que se llama Prime, que utiliza el motor 1.5 litros turbo, que encuentras en CR-B, por ejemplo, pero que eleva un poquito la potencia a 192 caballos, y tiene un precio de 749 mil 900 pesos, 750 mil pesos. La versión que yo manejé, que es la Touring Hybrid, que es la más equipada, cuesta 889 mil 900 pesos. Si no mal recuerdo, son 10 mil pesitos menos que lo que cuesta una CR-B. Yo compraré un Accord, o sea, el sistema híbrido es el mismo, pero tienes muy buen espacio también en Accord. Es un coche que yo sentí un manejo más agradable, más cómodo. Entiendo el tema de la altura, y entiendo que para muchas personas es complicado, incluso yo en mi familia, por ejemplo, a mi mamá, de repente, el tema de bajar y subir de coches muy bajitos se le complica, ¿no? A mí incluso ya, este, digo, ay, cuando me bajo de repente de coches muy bajitos. Entiendo que eso es un tema de muchas personas, pero bueno, antes así era, y antes así vivía la gente, y punto, ¿no? Pero es un coche muy cómodo, es un coche muy equipado, que en esa versión tú ya vas a tener sistema de audio Bose, vas a tener el sistema de Head-Up Display, cristal delantero acústico, todas las asistencias, hadas, que te puedas imaginar con el Honda Sensing. O sea, es un coche muy equipado, que, híjole, de verdad dices, es que el precio es mucho dinero, sí, pero por ese precio casi no hay ningún otro sedán que te dé todo ese equipo. Hay un rival que se llama Toyota Camry, que también tiene versiones híbridas, que es mucho más barato, pero que es una generación que en teoría debería de cambiar pronto. Accord acaba de cambiar de generación, y Camry, digamos que estamos en la recta final de la generación actual, ¿no? Entonces, ahorita sí es mucho más barato, hay que ver cuando cambie Camry, cómo va a llegar en precio, y seguramente va a llegar un precio, si bien no tan alto como el de Accord, va a ser más similar, ¿no? Y habrá que ver en equipamiento, en manejo, etcétera, pero son precios que entiendo que no son accesibles para la mayoría, pero que si tú estás buscando un sedán con buen equipo, fiable, cómodo, etcétera, que disfrutas ese manejo, difícilmente vas a encontrar algo similar. Hay algunos exponentes, está Volvo S60, pero en la versión de entrada, con una potencia similar, pero sin sistema híbrido, etcétera, mucho más pequeño en el interior. Hay por ahí algunos exponentes de Lexus, también versiones de entrada, que tampoco tienen tanto equipo como el Accord. Entonces, logra colarse por tema de equipamiento, de seguridad, etcétera, en las versiones de entrada de algunos sedanes premium, y dices, pues sí, o sea, valor precio, ahí está, a pesar de que es un precio alto, ahí está, ¿no? Entonces, ese es el precio ahora del nuevo Honda Accord, los precios son $749,900 y $889,900 pesos. Antes de irme un corte, yo te he platicado mucho sobre la nueva generación de Nissan X-Trail y cómo ha mejorado bastante. Lo mejor es que ya está disponible en cualquiera de los ocho distribuidores de Nissan en Guadalajara que están listos para que tú vayas a conocerla, a manejarla y a cotizarla. Está disponible en dos motores a gasolina o con tecnología e-power, y además, desde la versión de entrada tienes asistencias de seguridad Nissan Intelligent Mobility, que son todas las asistencias ADAS, algunas de ellas que puedes tener desde la versión de entrada. Recuerda visitar alguno de los ocho distribuidores de Nissan en Guadalajara. Ahora, regresando al corte, yo voy a platicarles de Subaru Crosstrek y de cómo me fue con ella en manejo y por qué es un modelo, un auto único, por así decirlo, dentro del mercado mexicano. El número de WhatsApp, 33-18-80-76-41. Soy Alonso Maldonado y regresamos con más de Auto Estéreo. Unas que ya empezaron por aquí a mandarnos, a mandarme preguntas por el número de WhatsApp, se los quiero recordar antes de continuar, que es 33-18-80-76-41. Más adelante los voy a contestar, pero también quiero aprovechar y voy a hacer mi comercial para que me sigan en redes sociales, en Facebook. Pues Twitter ya cambió de nombre, ya se llama X, así que en Facebook, en X, en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Threads, como Alonso Maldonado, ahí me encuentran y bueno, podemos seguir la conversación en toda la semana sobre el tema de lo que más nos gusta, que son los autos. Subaru es una marca que mes con mes ha ido creciendo en México. Es una marca japonesa que es muy popular en países como Estados Unidos y Canadá. Yo he platicado mucho aquí, hemos platicado incluso con ellos, hemos conocido más de su visión en México y es una marca muy popular por diferentes cosas, por seguridad, por capacidades gracias a los sistemas de tracción integral, por fiabilidad, por durabilidad. O sea, es una marca que hace las cosas bien, ¿no? Probablemente mucha gente, y es un comentario común, dice, es que a mí no me gusta el diseño. Es que lo entiendo, no son diseños que le gusten a todo mundo porque no son diseños italianos, ¿no? O sea, no es un tema de fui con el diseñador y me hizo acá el gran... No, son diseños que mantienen su propio ADN y que su objetivo es ese, que tú, a pesar de que pasen los años, veas un Subaru y sepas que es un Subaru. O sea, probablemente no vas a decir, es un coche hermoso, ¿no? Es un McLaren, bla... No, pero sabes que es un Subaru. Y esa es la finalidad y lo logran y lo logran bastante bien. Y poco a poco la gente lo va entendiendo y va... Yo lo que he notado con algunos seguidores, incluso que ahora tienen Subaru, en mi familia ya hay una Subaru, por ejemplo, de no estar muy seguros, ahora ya van por su segundo o por su tercer Subaru, ¿no? Entonces, eso es algo que pasa y que es como ese encanto que ya que estás en la marca dices, ya entendí, ¿no? Se te abre la mente y dices, ya entendí de qué va este tipo de coches. Y Crosstrek es un modelo más accesible. Ojo, no es un modelo barato. De hecho, o sea, no... Si tú quieres un Subaru nuevo hoy, tienes que ir por la versión de entrada de Crosstrek que cuesta $589,900 pesos. O sea, no es un coche para todo mundo. Se entrelazan algunos segmentos, por ejemplo, con TAOS. Las versiones de... La versión más equipada de Corolla Cross es un poquito más baja, por ejemplo, más barata que esto, que son como rivales cercanos. CX30 también está, por ejemplo, un poquito por debajo en precio. Pero lo que te entrega Subaru es... Es este upgrade, ¿no? Por encima de una marca generalista como esas. Te entrega de serie. Y eso ahora me da muchísimo gusto que ahora de serie la nueva Crosstrek tiene asistencias iSight, que son las asistencias hadas de Subaru, que son muy reconocidas y ahora viene de serie en todas las versiones de Crosstrek. Ahí viene. Tienes también la atracción simétrica all-wheel drive. Tienes pantalla con Android Auto, Apple CarPlay. Desde la versión básica tienes la pantalla grande de 11.6 pulgadas vertical que llama muchísimo la atención. y es una nueva generación que utiliza la nueva plataforma compartida con el WRX. Ya con eso te vas dando cuenta un poco de las cualidades de la plataforma. Otra de las características que es una de las principales características de Subaru es tener un motor tipo Boxer. ¿Qué es un motor tipo Boxer? Son estos motores que tienen los cilindros encontrados. Muchos mexicanos lo conocen de toda la vida con el bocho. Los bochos tenían motores Boxer. Es decir, son acostados, los cilindros van acostados, se encuentran uno con el otro. Porsche es otra marca que lo sigue utilizando en el 911, por ejemplo. Y Subaru, que sus motores son así, son tipo Boxer. Y tú puedes decir, bueno, ¿y qué diferencia tiene? O sea, bueno, aparte de esa diferencia de la posición de los cilindros en plano, ¿qué tiene? Pues que tienes un vehículo con un motor que se puede precisamente poner en una posición más baja para mejorar el centro de gravedad. Entonces, en este caso, por ejemplo, el Crosstrek, que es una camioneta levantada, al tú poner el motor en una posición más baja, contrarrestas dinámicamente esa mayor altura y te da un manejo como si estuvieras en un coche más bajito. ¿Por qué? Porque el mayor peso, que es el del motor, está en una posición más baja, mejorando la dinámica del coche. Entonces, tienes un manejo, por ejemplo, en curvas, también mucho más estable, sientes más ese aplomo del vehículo al asfalto, ¿no? Difícilmente te va a dar o no te da esa sensación de flotar, que luego algunos coches te dan, donde tú dices, saco la mano por el cristal y salimos volando, ¿no? Porque son ejes nerviosos que dan esa sensación de flotar y en el caso de Subaru, precisamente por eso y por la tracción integral, no tienes esta sensación de flotabilidad, ¿no? Hay tres versiones, son esta que les platicaba ahorita, que es la Premium Plus, la de entrada, que cuesta 589 mil 900 pesos, le sigue la Limited CBT, que ya tienes temas de sonido Harman Kardon, por ejemplo, más puertos USB, el asiento con ajuste eléctrico, etcétera, que cuesta 629 mil 900 pesos y si tú quieres la más equipada, que ya tiene tecnología e-boxer o e-boxer, como tú le quieras decir, que es sistema, una asistencia mild hybrid, cuesta 679 mil pesos, no es para todo mundo, no es un vehículo accesible, no busca hacerlo tampoco, sino busca ese tipo de clientes que están dispuestos a pagar una buena cantidad de dinero, pero que no nada más pago el dinero por un logo, como otras marcas o por la fama, pago dinero, una buena cantidad de dinero porque recibo muchas cosas, recibo motor, recibo sistemas de tracción integral, recibo también la garantía, recibo la fiabilidad, recibo mucho equipo, recibo la durabilidad, porque yo estoy seguro que tú has visto ya en las calles, en Guadalajara es muy común ya ver Forester de las primeras que se vendieron o XB, que era lo que antes se llamaba Crosstrek, antes era XB, ves las primeras que se vendieron y todas las ves circulando y todavía se ven en muy buen estado, las ves y dices, sí, el tiempo ha pasado muy bien por ellas porque son vehículos muy durables, algo que me llama mucho la atención de la nueva Crosstrek que me gustó mucho es que tiene bolsa de aire central de serie, ¿a qué me refiero con una bolsa de aire central? Tú sabes que tienes bolsas de aire frontales para pasajero y conductor, las laterales para el tórax y las laterales de cortina para las cabezas, sabes incluso también que hay bolsas de aire de rodilla que salen en la parte baja del tablero para que tus rodillas no sufran una colisión en caso de que tengas un accidente frontal. La bolsa de aire central está justo entre los dos pasajeros delanteros y es una bolsa de aire que sale hacia arriba para que en caso de que haya un accidente lateral están las bolsas de aire laterales que te protegen pero para que tú no te pegues con el otro pasajero con el copiloto o con el conductor sale esta bolsa de aire en medio de los dos han visto estos estos memes donde a los niños que van sentados en la parte trasera de las camionetas les ponen un cartón para dividirlos y que no se peleen entre ellos es más o menos lo mismo entre la en la consola entera en el asiento del copiloto sale esta bolsa que divide al conductor y al pasajero para que entre ellos en caso de una colisión no se golpen no es la única camioneta que lo tiene hay camionetas mucho más caras que también lo tienen del segmento o de ese nivel de precio es la única que yo he visto que lo tiene entonces es lo que obtienes por esta camioneta el interior es agradable es un interior que se ve durable los asientos delanteros definitivamente pues son la mejor el mejor lugar para viajar tienes plásticos suaves tienes en las puertas también algunos paneles que son suaves los paneles de las puertas traseras mantienen el color mixto la que yo probé era un color gris clarito con un gris más oscuro pero ya no tienes el material gris claro ya no es acolchado como las puertas delanteras ya es un material rígido tienes buen espacio para las plazas traseras con descansabrazos con portavasos puerto tipo A y puerto tipo C no hay salidas de aire acondicionado es lo único pero tienes tus tres cabeceras tres cinturones de seguridad descansabrazos buen espacio en la parte delantera está esta pantalla vertical de 11 pulgadas 11.6 pulgadas no hay un cuadro de instrumentos 100% digital es híbrido es análogo con una pantalla al centro que te da mucha información y en el caso de la que yo manejé que es la mild hybrid te da la información precisamente de cómo está la gestión de energía cómo el motor a combustión puede ir cargando la batería o puede empujar cómo pueden empujar los dos al mismo tiempo y esos momentos donde el motor mild hybrid empuja por sí solo al vehículo la diferencia entre los dos motores los dos son 2.0 litros boxer de 4 cilindros la versión no mild hybrid es decir las dos primeras versiones tienen 154 caballos y 144 libras pie de torque y la versión mild hybrid tiene 148 caballos y tú dices oye ¿por qué tienes 6 caballos menos? pues la mezcla terminas con 6 caballos menos el motor eléctrico tiene 16.7 caballos y el torque se mantiene es decir ambos motores tienen 144 libras pie de torque la diferencia principal es que en cifras oficiales el rendimiento de combustible de la versión mild hybrid es de 18.2 kilómetros por litro y las emisiones son de 129 gramos de CO2 por kilómetro versus 142.6 de la versión no mild hybrid entonces incrementas un poquito el rendimiento de combustible bajas el tema de emisiones y a mí me pareció que el motor mild hybrid entra en esos momentos justos en los que necesitas ese punch extra por ejemplo pasas un tope y en el momento en el que lo pasas y empiezas a recuperar velocidad entra este motor mild hybrid este motor eléctrico y facilita un poco la chamba al motor a gasolina entonces yo sentí una camioneta más ágil que antes menos pesada no es deportiva jamás va a querer ser deportiva es cómoda es muy agradable es muy bien equipada y en la versión mild hybrid que yo probé que es la iboxer la sentí eso menos burrita o sea un coche un poquito más ágil de lo que había en la generación anterior un coche que responde un poquito mejor en esos momentos claves donde tú vas de 40 y quieres pasar a 50 o 60 tranquilo allí entras el motor y lo sientes mucho más ligero los momentos en los que por ejemplo igual pasas un tope o por ejemplo ese momento en el que llegas a un cruce y te vas a dar vuelta a la derecha te frenas casi a cero es decir te frenas a 1 o 2 kilómetros ves que no viene nadie y empiezas a recuperar velocidad ese es el momento en el que el mild hybrid facilita las labores al motor a gasolina entonces un buen producto no es para todo mundo el tema de los precios aún así me parece accesible y también una muy buena relación valor precio por lo que recibes son 5 años de garantía hay infinidad de colores es algo que me gusta tienen una gran variedad de colores ahorita estoy viendo son 10 colores diferentes entonces son colores hay colores desde los discretos a los llamativos y es una camioneta que yo por ejemplo yo sí cambiaría mi Corolla Cross por una de ellas o sea sí la cambiaría porque ganaría el All We Drive ganaría seguridad ganaría diseño o sea sí sería una camioneta que yo consideraría si estuviera entre los 589 mil pesos y los 679 mil pesos 90 mil pesos de rango de diferencia más o menos para esta Subaru Crosstrek y antes de irme a un corte precisamente te quiero recordar que esta Crosstrek así como Forester como Outback y ver recetas están disponibles en Guadalajara en los distribuidores de Subaru Guadalajara en el caso de Crosstrek homologa su nombre y esta nueva generación utiliza una plataforma global de la marca que comparte con WRX llega a México como ya te platiqué también con una versión Mile Hybrid y si tú quieres conocer más de Crosstrek de Forester de Outback o de BRZ puedes visitar a los amigos de Subaru Guadalajara en Avenida Vallarta 5840 casi frente a Plaza Galerías y en Avenida Américas triple 6 a un costado de la gasolina Repsol es momento de que ya me vaya a un corte el número de WhatsApp 33 18 80 76 41 y regresando voy a platicarles de Mitsubishi L200 Nuestra programación y quien en autoestéreo comunícate a nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41 ya estoy de regreso con ustedes amigos me da mucho gusto que sigan aquí gracias a las personas que ya están haciendo llegar sus preguntas por WhatsApp al 33 18 80 76 41 L200 Mitsubishi L200 es una camioneta que ya conocemos en México desde hace tiempo es una camioneta una pick-up que la gente le gusta mucho la gente que le gustan los pick-ups y reconoce mucho el tema de la durabilidad de las capacidades etc es una camioneta que si tú no la quieres para trabajo tienes que tener un buen quiropráctico porque esta y Hilux si tú no las llevas cargadas si tú no la suspensión es tan dura o sea que terminas con dolor de cuello o sea si no estás acostumbrado los primeros días de verdad le vas a sufrir un poquito ¿no? ya se han ido refinando poco a poco ¿no? yo manejé hace el año antepasado manejé la L200 en la versión más equipada y ya se sentía un poco menos brincona o por lo menos un poco más cómoda o menos incómoda y estoy seguro que la nueva generación probablemente va a ser un poco más refinada pero va a ser más refinada manteniendo seguramente el tema de la durabilidad el tema de la confiabilidad ¿no? la fiabilidad etc y es una nueva generación que se presentó en Bangkok en Tailandia porque de allá nos llega y allá toda esa zona es muy popular este tipo de autos y es el hitazo ¿no? o sea la L200 y todo es un hitazo curiosamente durante mucho tiempo L200 no se vendió en Japón y esta nueva generación si va a llegar a Japón es una camioneta con un diseño mantiene el Dynamic Shield pero si tú ves la L200 actual ves que el frente es muy afilado y alargado no muy hacia afuera hacia adelante ahora es un corte vertical prácticamente muchos de las personas en redes sociales cuando yo la postee por ejemplo para que tú te des una idea decían que se parecía a la Frontier V6 que le encontraban este parecido al frente de Frontier V6 con un frente totalmente vertical yo la verdad es que no le encontré mucho parecido más allá del frente vertical pero incluso había oye es que es una una V6 con forma de L200 y no de hecho es una nueva plataforma que de momento va a ser exclusiva para Mitsubishi y que después se va a compartir con la alianza ¿qué alianza? Renault y Nissan por lo que es muy 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 probable 99.9% probable que la nueva NP300 Frontier llegue con esta plataforma que incrementa la rigidez torsional en un 60% o sea mejoras mejoras hay ¿no? es un 60% más rígido que la generación anterior de L200 entonces seguramente Frontier va a ser también muy similar en este sentido es una camioneta que en algunos países habrá versión con cabina sencilla cabina media cabina o doble cabina que es como la conocemos en México y antes de que nos adelantemos en temas de qué versiones y todo porque todavía no sabemos qué versiones van a llegar yo creo que sería un buen momento para que Mitsubishi decidiera traer versiones más de trabajo y no solo doble cabina o sea de trabajo en el sentido de cabina sencilla donde tú puedas Hilux lo tiene también por ejemplo versiones que son S10 Max también lo tiene versiones que son versión chasis por ejemplo para que tú le pongas la caja que tú quieras o versión de cabina sencilla para las personas que quieren o que necesitan más bien una batea muy larga con mucho espacio creo que sería una buena opción no nada más dejarnos con la doble cabina como lo ha sido tradicionalmente sino poder tener ya otro tipo de carrocerías en L200 el interior también mejora la pantalla es prácticamente la misma que encuentras en Outlander PHEV una pantalla de 9 pulgadas con Android Auto Pro CarPlay obviamente las versiones que mostraron lo que nosotros pudimos ver son las versiones más equipadas seguramente las versiones de trabajo de entrada no tendrán el mismo nivel de acabados ni la misma pantallota ni mucho menos pero por lo menos ya nos vamos dando cuenta de hasta dónde puede llegar el modelo en temas de comodidad con un nuevo volante una pantalla en el cuadro de instrumentos muy grande que de hecho el cuadro de instrumentos y aquí empiezan ya este tema de las de las alianzas el cuadro de instrumentos es prácticamente el mismo cuadro de instrumentos que tú encuentras en modelos de Nissan con dos relojes muy grandes y una pantalla al centro de 7 pulgadas también enorme entonces cuando se preguntan oye ¿para qué hacen alianzas las marcas? pues para este tipo de cosas para poder empezar a compartir tecnología bajar los costos y poder ofrecer dos cosas cuando tú bajas los costos principalmente es aumentar tu utilidad claro pero también poder ser más competitivo poder ofrecer cosas que a lo mejor rivales que no tienen este tipo de alianzas no pueden por el tema de costos entonces empiezas a ver algunos elementos ya compartidos y dices pues sí es el mismo que encuentro allá pero al final es mejor que el que encuentro en la competencia entonces empiezas a tener este tipo de cosas difícilmente hay una baja de precio lo que todo el mundo quisiéramos sería eso ahora como con el dólar de que ya bajó el dólar ¿por qué no bajan los coches? bueno es un tema muy complejo en el caso de oye si baja los costos ¿por qué no bajas los precios? pues si bien no hay una baja de precio como tal no es de que si hoy te cuesta 100 mañana te va a costar 90 no te va a costar los mismos 100 pero tal vez con más equipo entonces al final si tienes más por menos dinero a pesar de que no haya una reducción en el precio no sé si me expliqué y si no pues ahí me dicen por twitter porque no creo que me hice un poco bolas y los hice más bolas a ustedes pero la L200 2024 en teoría debería estar llegando a México a finales de este año o principios del siguiente yo la apuesto más a principios del siguiente porque los temas logísticos o los problemas logísticos todavía siguen de hecho por ejemplo durante este mes iba a haber el lanzamiento de un producto no vacila marca ni nada porque no tiene caso pero ya se retrasó ¿por qué? por un problema logístico porque no alcanzan a llegar los coches entonces si sigue siendo una realidad cuando alguien les diga no es que ya ven los patios de coches la disponibilidad es un este mes se acaba de retrasar el lanzamiento de un coche en México de una marca generalista ¿por qué? porque no llegan los coches por un problema logístico entonces si poco a poco se van resolviendo si poco a poco hay más disponibilidad pero todavía no estamos en ese momento en el que tú vas y compras el coche y te lo llevas en el momento que tú quieres porque incluso lanzamientos que ya estaban programados etcétera desde meses atrás se van a retrasar ¿por qué? porque no llegan los coches entonces es muy fácil de repente caer en ese hate de es que les están diciendo mentiras porque ellos de eso viven etcétera mira ya hay coches si hay marcas que han mejorado su disponibilidad hay marcas que hoy tienen ya más disponibilidad es cierto pero es cierto también que siga habiendo problemas de unidades entonces todos aquellos que están esperando su coche etcétera siga habiendo esos temas tranquilos poco a poco irá mejorando pero va a llevar tiempo los motores van desde 148 caballos de 243 libras pie de torque 204 caballos 347 libras pie de torque transmisión manual o automática de 6 cambios en México también o es muy probable que se mantenga el motor a gasolina que ya conocemos y que también lleguen versiones diésel llegará a finales de año todavía no hay precios ni versiones confirmadas pero ya hay una nueva generación de L200 mucho más madura estéticamente se ve mucho más más agradable a la vista menos bling bling se ve más pulido el diseño entonces por ahí estaremos platicando ya de ella de nuevo a finales de este año ya que tengamos precios versiones o principios del siguiente les quiero recordar antes de ir al siguiente corte que como saben MG lanzó una actualización de MG HS el mes pasado que es una camioneta que en Euro NCAP logró 5 estrellas de seguridad y ahora tiene una actualización de diseño con un nuevo frente que está inspirado en el MG GT además desde la versión de acceso tiene ese equipo como 6 bolsas de aire pantalla con Android Auto Apple CarPlay cámara de reversa climatizador y es todo eléctrico además recuerda que los productos de MG en México tienen respaldo Lucky 7 incluyen 7 años de garantía asistencia vial descuento de robo en autopartes y 7 servicios básicos incluidos acude a tu distribuidor MG para manejarla y cotizarla número de WhatsApp 33 18 80 76 41 mis redes sociales Alonso Maldonado y ahorita regreso para contestar sus preguntas recuerden que comprar un auto nuevo parece que es cada vez más difícil para muchos mexicanos por eso te cuento que Bitcar que es una empresa 100% mexicana tiene diferentes planes de leasing o arrendamiento para que los particulares asalereados o personas físicas puedan llevarse un auto nuevo con un pago inicial mínimo y con bajas mensualidades el auto que tú quieres puede estar dentro de tu presupuesto todo lo haces en línea rápido y transparente eliges el modelo y el color que te gusta el plazo que deseas y solo te queda disfrutarlo al terminar el plazo tú puedes decidir si quieres quedártelo o renovar por uno nuevo el que más te guste además existe Bitcar Pass que está enfocado a empresas visita bitcar.mx y descubre que estrenar es renta por acá nos preguntan iba por un Mazda 3 pero me tardan tres meses híjole y se me hace que es hasta poquito me tardan tres meses y me gusta la MG GT en la versión equipada ahí en existencia y si mejor compro este era una buena compra Víctor fíjate que Mazda 3 es un coche que te va a dar más potencia te va a dar mejores acabados te va a dar mejor reventa el manejo también es muy bueno pero pues la lista espera es muy alta entonces es un coche que me parece mejor dinámicamente y todo sí sí es un coche que me parece mejor pero no sé si tan mejor como para de plano cerrarte a ver otras opciones como lo que tú mencionas y ver otras opciones lo que te va a dar MG GT es motor turbo te puede dar si tú manejas tranquilo un mejor rendimiento de combustible te va a dar mejor espacio principalmente en las plazas traseras que Mazda 3 es de las áreas de oportunidad que más tiene parece que tuviera tracción trasera y reduce el espacio de las plazas traseras cuando no es así y los acabados no son tan buenos como lo del Mazda 3 de hecho no son en general está un poquito por debajo del promedio del segmento sobre todo el tablero es un plástico duro etc pero tienes muy buen equipamiento esa versión ya tiene por ahí por ejemplo advertencia de colisión frontal o sea cámara 360 entonces vas a tener más garantía vas a tener motor turbo vas a tener un poco más de tecnología vas a tener una pantalla también grande con Android Auto por CarPlay etc entonces no es una mala no es una mala idea voltear a ver este tipo de alternativas y decir bueno no me quiero esperar más y también este me gustó pues se vale y vas a tener también un coche que dentro del segmento me parece que es un coche muy competitivo evidentemente hay diferencias versus Mazda 3 pero también hay diferencias versus Sentra y también hay diferencias versus Jet pero se mantiene como desde mi punto de vista una compra buena no nada más por el tema del equipamiento sino por el tema del espacio y también por tema de respaldo de marca con garantía servicios incluidos etc que me puedes decir en términos generales de Onix fíjate que Onix cuando llegó a México era un auto que me parecía de lo mejor que había en ese segmento hoy creo que sigue siendo una buena compra pero ya hay rivales que se han actualizado que ya han dejado un poquito por detrás a Onix de entrada porque cuando llegó a México teníamos la posibilidad de tener el motor que tiene Tracker que es un motor de 132 caballos que hoy ya no está hoy ya solo está un motor atmosférico en las versiones manuales o el automático tiene el motor 1.0 turbo que no es mal motor pero no es el de 132 caballos o sea es un motor un poquito más chiquito con menos potencia y entonces pierde un poquito lo que lo hacía tan interesante que era la mayor potencia que sus rivales con un manejo mucho más vivo no deportivo pero en un manejo más vivo una mejor respuesta en rebases en incorporaciones etcétera hoy lo hace bien pero ya no lo hace tan bien como lo hacía antes es un coche con buena seguridad es un coche con buen espacio tanto para los pasajeros como para el tema de cajuela pero creo que hay rivales que te dan más hoy por ese precio y su principal rival es el Nissan Versa y el Nissan Versa te da más te da hoy 118 caballos de potencia en todas las versiones y en todas las versiones te da 6 bolsas de aire control de estabilidad y asistente de frenado automático de emergencia desde la versión básica entonces tienes asistencias hadas que ninguna versión de Onix te da por ejemplo y que en Versa encuentras ya de serie tienes tema de muchos distribuidores para tema de servicios etcétera es decir pues sí hoy hay otros rivales que te dan más esta Mazda 2 que te dan menos menos espacio perdón sí también un poquito menos de potencia pero aprovecha mejor esa potencia no sólo en temas de aceleración sino también aprovecha mejor el setting de suspensión de Mazda 2 que es un manejo mucho más pulido tienes mejores acabados no tienes tanto espacio pero tienes fiabilidad también etcétera entonces no está mal Onix creo que sigue siendo un buen producto pero sí creo que hay rivales que pues que lo hacen mejor no en temas incluso hasta de seguridad como el Versa ¿qué opinión tienes de un Ibiza Coupé 2013 manual 2.0? saludos muchas gracias el Ibiza con ese motor es un motor que ya conocemos que lo conocemos en versiones de Jetta por ejemplo en algunos otros modelos es un motor que ya tiene mucho tiempo tiene mucho tiempo de desarrollo se fue modernizando de hecho ya no está disponible me parece en ningún modelo ni de Seat ni de Volkswagen ni nada ya es un modelo que se jubiló es un motor confiable no es tan rendidor de gasolina y tampoco es un motor que te entregue tanta potencia o sea no va a ser un coche deportivo si va a ser fiable el espacio en ese Ibiza en general en Ibiza era reducido tanto en la versión 5 puertas como en la versión Coupé el espacio trasero principalmente y ojo nada más checa obviamente que el motor está en buenas condiciones digo ya son 10 años de uso y también sistema eléctrico porque es muy común de repente ver por ahí algunos falsos con el paso del tiempo no sé si les ha pasado o han observado cuando ven Seats de esos años que los ven con los foquitos las luces una si funciona la otra no la otra medio funciona luego por ejemplo pasa que el cielo del techo también se empieza a desprender entonces no han evolucionado tan bien con el paso de los años en esos sentidos nada más hay que revisarlo muy bien y si no si el coche está bien está bien cuidado y todo va a ser un coche fiable el motor es muy probado entonces adelante excelente programa muchas gracias te sigo cada fin de semana y quiero comprar una SUV entre 500 y 600 mil pesos que me puedes recomendar Chava hay muchas opciones en ese rango de precios estás en un muy buen rango de precios yo hace poquito te platicaba hace unos bloques te platiqué de Subaru Crosstrek que es una camioneta con un buen espacio es una camioneta que no es tan grande como una Forester como una CR-V sino que es un tamaño similar a un Taos o a un CX-30 que te va a dar tracción integral por ejemplo si buscas algo para salir un poco fuera del asfalto que digas si salgo de repente a terracería si me gusta todo eso voy a la primavera con mi bici o al parque con mis hijos y cargo varias cosas y empedrados etcétera es una buena opción con buena seguridad también está Toyota Corolla Cross por ejemplo que yo tengo una si hoy estuviera comprando yo compraría Crosstrek la Corolla Cross tengo un año y medio con ella una camioneta también muy fiable es comodísima también tiene buena seguridad no tiene tanto el interior es un poco más racional es decir es prácticamente todo negro con algunos detallitos en color plata hay gente que me ha dicho es que es como aburrido pues sí la verdad es que el interior es muy demasiado sobrio por así decirlo es muy Toyota donde tienes el equipo y todo pero no hay mucho más es fiable está bien creo que el espacio trasero no es tan amplio como en el Crosstrek pero cumple la cajuela es de buen espacio y también está por ejemplo Volkswagen Taos muy buen espacio motor turbo también buena seguridad CX-30 o sea yo ahorita iría a ver como entre esas opciones Crosstrek Corolla Cross Volkswagen Taos CX-30 CX-30 es la de menor espacio interior pero es la de más potencia y de mejores acabados acabados más sofisticados entonces ahí si necesitas espacio pues CX-30 creo que no va a ser la opción si buscas más el tema de potencia y acabados puede ser una huella alternativa solo tienes que estar consciente de eso de que no el espacio si lo quieres para familia no va a ser tan abundante la última antes de despedirme Peugeot 2008 Allure Pack o MGRX-5 Exide por cuál te dirías el día de hoy 2008 tiene un manejo más dinámico tiene mejores acabados pero tienes mucho menos espacio tienes menos garantía y menos potencia ¿no? entonces RX-5 tiene 160 caballos de potencia 168 caballos de potencia tienes mucho más espacio tiene suspensión trasera independiente los acabados no son tan bonitos o tan buenos como los de 2008 pero tampoco son terribles ¿no? o sea es una camioneta que cumple cumple bastante bien incluso mejor que algunas competencias tienes los 7 años de garantía tienes la pantallota o sea si buscas de nuevo ese vehículo más familiar una camioneta de mejor espacio etcétera creo que RX-5 lo va a hacer mejor si es algo más personal que digas la verdad es que yo soy yo solo y quiero una camionetita etcétera probablemente 2008 va a ser una buena opción por ese tema de menos espacio pero mejores acabados un poquito más de lujo etcétera yo me retiro que tengan muy buen fin de semana recuerden utilizar el cinturón de seguridad no estacionarse en lugares para discapacitados si ustedes no lo necesitan manejen con precaución más en estas lluvias hasta dentro de 8 días bye la información al momento en canal continental de noticias